¡Hey! ¿Qué onda, chamacos? Mi nombre es Fernando Echeverría y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno papus, bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy les traigo algo chido, algo diferente, medio loco. Hoy juega el Barcelona contra el Milan aquí en donde yo vivo. Los que me conocen, yo soy aficionado del Real Madrid, aunque siento, todavía tengo ese dolor de que se nos haya ido Cristiano Ronaldo, pero sigo siendo madridista de corazón. Entonces se me ocurrió, dije, ¿qué tan loco sería ir a ver un partido del Barcelona? O bueno, no compré tickets para entrar al partido, pero por lo menos al estacionamiento. No creo que haya violencia porque en realidad es un partido amistoso, es algo tranquilo, pero vamos a ver qué reacción tienen. Y bueno papus, el único problema ahorita es que llevo aquí un buen rato esperando que venga Ben. Tiene con Rangel, ellos vienen como a media hora de aquí. El partido ya empezó. Finalmente estamos aquí. Después de un buen rato ya llegó. ¡Uh, fue C, bro! ¿Y Charly, Ben? Ahí está. Otra vez la del... miren, esta ya se la puso. Real Madrid hasta la muerte, Ben. Uh, el Real Madrid, Ben. Vamos a ver cómo reaccionan la gente, amigos, puros barcelonistas aquí. Amigos, traemos a Charly aquí, miren, su primera vez adentro de un estadio. Miren amigos, el estadio, cómo se ve de aquí. Vamos a ver a ver qué gente hay ahí en la entrada y a ver cómo vamos a agarrar unas reacciones épicas. ¿Con las playeras, jefe? ¿No traes una del Real Madrid? Pura playera de equipo chico, ¿tiene ahí? No, no. ¿También del Madrid, o qué? Es todo, wey. Es todo, me. Andas como saqueado, wey. Ponte... Vamos, porque no traigo otra camina, si no te decía que te la pusieran. ¿Y luego tu compa qué pedo con esa playera? Ah, ya voy a morir. Siempre hay uno choco, wey, siempre hay uno choco en la familia. No, wey. Ahorita si te queman vivo por allá, wey, luego no hayas por sí, wey. Puro Bayern Munich acá. Puro Pumas. Puro Alianza Lima acá, de nuevo. No, la actitud es amigable, amigos, no es tan agresivo. Yo creo que si fuera un verdadero clásico español o un estadio hasta el Barcelona, ahí si fuera muy agresivo es la reacción. Todo se me queda viendo como bicho raro, wey. Bienvenido a Levi's Stadium. La reentrita no es permitida en cualquier evento de Levi's Stadium. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Sí. Lo dije porque pasó la de Tigres y la de Barcelona. Ahora sí es equipo chico. ¿Tiquets? ¿Tiquets? Ahorita no queremos quesadillas, joven. Sí, yo estoy haciendo el lote, así que quieres saber qué. ¿Ya ni juegan, ya ni juegan en Barcelona, men? Tenemos de este lado a Chelas. Uuu, amigos. Me reencuentro en la... Me reencuentro en la... ¿Beso? ¡Beso! 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 ¿Quién no va a Barcelona o a Madrid? ¡Al Barcelona! ¡Beso! ¡Beso! Sí, no es fanático, de verdad, men. No trae... Ahora no saco mi puesto de enchiladas hoy, no. 9 por 12, a ver. Pero prende la primero. ¡Ah, no! ¡A la verga! Es una calculadora de toques. Hace un calorón ahorita. Y este padre desobligado. ¿De cuál es la cría aquí adentro? Déjenlo en los comentarios si está bien o está mal. Aquí con Charly. ¡Es el chusquilo sano! ¡Es el chusquilo sano! Un día y es famoso, amigos. Tú ya no tienes defensa en ninguna, güey. ¡Charly! ¡No mames, güey! ¿Cómo vas a tratar así al Charly, bro? No sé qué está más chistoso de Charly o tu tatuaje de la Peppa Pig. ¿Qué sabes este, güey? De las putas girafas. ¡Ay, se acaba de hacer una girafa, miren! Esa nueva, nuevo tatuaje. A ver la de Peppa Pig, güey. Mira la Peppa Pig. A ver la de Peppa Pig. ¿Les gusta la Peppa? Pues si, ¿te la rasuras, güey? ¿Cuándo se hizo su tatuaje de Peppa Pig, güey? ¡No mames! Se ve bien chistoso. A ver, manda besos, manda besos. ¡Huevos! O sí, carga los revés para que se vea que es como verdadero. ¡Ándale! Y de repente lo tiras, sí. Así como, tira ese puto su... Sí. Sí, sí, se ve, se ve de verdad. La gente dice, oh my God. Aquí, aquí, aquí. Esa es la guerra, güey. ¡Vamos a ver! ¡Au! 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 ¿Qué, miran los videos o qué? Sí. Miren, aquí encontré unos papus. ¿Cómo te llamas, men? ¿Cómo? Enris. ¿Y tú? Osweb. Osweb, eso es todo. Dale, dale. ¿Marsa? Sí, güey. Ah, fa... No, no. O sea, bien, tengo una foto así con un madridista, ¿no? Algo bonito. Le pone su playera, güey. Sí, sí. Amigos, va al chelos. Vamos a ver si es buen padre. ¡Oh, shit! Señora, ¿por qué no agarra al niño? ¡Puro Madrid! ¡Madrid! ¡Uno! ¡Madrid! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Los zapatos, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No, puro Madrid! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda colado, güey! ¡Madrid! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Grábelo, él es el papá! ¡Irresponsable! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo pienso que el papá eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puro Madrid! ¿A quién lo va? ¡Arcelona! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡Faciuventus! ¡No, no, no! ¡A mí me gusta interninó! ¡Interminal! ¡Ok, ok, ok! ¡Uy! 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 ¿Qué onda, qué onda, viejo? ¡No! ¡No! Ahora le invito una chela! ¡Lo veo allá afuera! ¡Ja, ja! ¡Madrid! ¡Eso es todo! Es lo que metes a tu hijo, man, por favor, cuídalo. Se está haciendo viral. ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? ¡Ay, Dios mío! ¡Esta crió anda viva! ¡Ay! ¡Patele, señor! ¡Patele! ¡Eh! ¡Arriba la máquina! ¡Vamos, güey! ¡Vamos a la máquina! ¡Chilevo! ¡Arriba la máquina, aire! ¡Eh! ¡Eso es todo, men! ¡Mira los policías, men! ¡Se están riendo! ¡Va a dar diabetes, señor! ¡Puro Madrid! ¡Puro Madrid! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, buena! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! esta foto con Charlie gracias a ti tu primer beso yale yale baby tene mas publico que platanito es el publico del chelas menira asi parece mamalu chonera Pues dale un beso entonces Y bueno papus vamos saliendo en este momento Aquí ya de este relajo que hicimos ahí con toda la gente Pasaron la chida mucha gente que se rió, esto fue súper divertido amigos Y me encontré tirando un celular Miren, está súper nuevo No sé qué modelo, es un Samsung Está chido, está chido Pero yo pensé que era de Rangel entonces le iba a hacer una broma a escondérselo Pero resultó que ahorita recibí llamadas Y no era Rangel, Rangel estaba echando el reloj con nosotros Entonces es un celular que me encontré perdido Encontesté la llamada, contacté con el dueño Y ahorita van a venir a recogerlo Nada más que lleguen y le entregamos su celular Una buena acción del día de hoy Y bueno papus llegamos a un restaurante ahorita Aquí es donde nos vamos a quedar de ver con el dueño del celular que me encontré Venimos acá porque es un relajo Allá ya no lo dejaron de entrar Y él ya había salido de ahí del estacionamiento del estadio Entonces nos quedamos de ver un restaurante que está cerca aquí Pensamos que era el celular de Rangel Sí, es lo que les digo ya Yo lo agarré y te lo di a ti para esconderlo Y pues resultó que no era de Rangel No era de Rangel empezó a sonar Así que se lo vamos a devolver al dueño Así es, hay que tener buen corazón Una buena labor el día de hoy Vamos a llamarle a ver dónde está amigos Yo soy un americano Que vea que los latinos somos de buen corazón No hay problema No hay problema Que no va a invitar comida Es de corazón a la hora amigo Pero si quieres invitarme la comida No hay problema 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 No hay problema